mucho hablar de estos temas y muchas veces la verdad detrás de la verdad. ¿Por qué? Porque se han ido quitando las máscaras de personajes que son reconocidos como algo así vacas sagradas del periodismo. Ciro Gómez de Iba anoche en un editorial, 48 horas y qué tranquilidad que nadie ha renunciado, palabras más, palabras menos. Luego vemos a Pedro Ferriz de Conn, te declaro la guerra. O sea, está para, pues, no sé si para reír o para llorar, pero sí para desde nuestra independencia decir a las audiencias, esto no es, se me hace que no es ni gratis. Claro, no, no, no. Y cada día, y creo que sin censura y mucho otro espacio han tenido mucho que ver en esto, cada día las audiencias son más críticas. Cuando uno ve a un tarado como Pedro Ferriz decir que le declara la guerra a López Obrador por esto, pues se queda mirándolo como con tristeza, como con pena, como viendo lo que alguna vez soñaron que podían ser y lo incierto que se quedó en el camino para ellos, ¿no? El espacio tan ridículo que les deparó la historia. Tener que salir públicamente a decir estupideces en medio de una tragedia para por lo menos existir. No te digo para que lo tomen en serio, sino para tener un espacio en el que alguien vea lo que está haciendo ese señor y lo mire con extrañeza, ¿no? Creo que a eso ha llegado la derecha comunicativa y me parece sorprendente porque me parece que hay un elemento muy bueno en todo esto y es que a pesar de que tienen altas audiencias, la gran mayoría de la gente que ve programas como el de Ciro Gómez Neiva, es gente profundamente crítica, que sabe que le están mintiendo, que simplemente lo tiene puesto porque eso está en la tele. A mí me pasa. Yo a veces pongo en la tele ciertos programas de debate donde, por supuesto, los cinco que están debatiendo son anti-4T, lo único que debaten es a ver cuál es más anti-4T de los cinco y uno los ve con una extrañeza y cada diez minutos se sorprende porque puede aparecer un proto-argumento, ¿no? Yo creo que es interesante porque muchas de las audiencias que ven en ese tipo de espacio son audiencias más críticas y es gente a la que tú puedes estar destilando odio en tu mesa de debate y no le llega. Al contrario, dicen. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado tu perspectiva, si acaso, desde que nos conocimos? Yo, mi nana es referencia, creo que lo sabes, la mamá de mi papá, mi abuela paterna, que en paz descanse, que nunca fue a la escuela, pero que siempre con refranes arreglaba todo. Era muy sabia en ese sentido. Y pues ella decía que uno no es rico por lo que tiene en el banco, sino por los amigos que tiene. Y yo afortunadamente tengo buenos amigos. Le mandamos un saludo también a Andrea Chávez. ¿Cómo te ha cambiado, si acaso, la perspectiva desde que nos conocimos ahora? ¿Cómo ha ido avanzando este México? Fíjate que creo que hubo un elemento que inesorablemente nos tuvo que cambiar a todos de una manera u otra, que fue el encierro de la pandemia. Creo que el encierro de la pandemia sí nos cambió a todos en mucha perspectiva. Nos truncó planes y nos permitió abrir puertas diferentes. O sea, la pandemia creo que fue muy difícil para amplios sectores de la sociedad y definitivamente... Para mí fue muy doloroso, ¿sabes? Fue muy doloroso. ¿Tú te acuerdas cómo transmitíamos en el Zócalo 500 personas a veces? Pues era, Vicente, gasolina para uno estar en el Zócalo, hablar con la gente, recibir los comentarios. De hecho, ahí me presentaste a Andrea un día en el Zócalo. En una transmisión en vivo. En una transmisión en vivo. Es totalmente correcto. Finales del 19, cuando ya se había... Señorita diputada, un abrazo. Un abrazo.